¿Qué es la inauguración oficial de este laboratorio certificado? Y que por otro lado nos permite brindar servicios a diferentes industrias del medio y a la población en general. Tenemos dos grandes áreas de trabajo, una asociada con alimentos. Estamos haciendo el control de calidad de la carne vacuna en todos los frigoríficos y carnicerías de la provincia de Tucumán. Y estamos a punto de sellar ya el convenio con el Senasa, por eso estamos habilitando este laboratorio con las condiciones que nos piden para trabajar con los frigoríficos de clase A, lo que también permite la exportación de las carnes. Estamos haciendo un control de calidad para evitar la transmisión de enfermedades justamente transmitidas por alimentos. También hacemos análisis del ambiente y de otros tipos de muestras que pudieran llegar, que contaminan, como ser por ejemplo ahora con la cuestión del COVID, toda esta historia de la contaminación. Y para prevenir la infección, cuando se tratan ciertos materiales o telas para evitar la infección, también esto hace posible que podamos estudiarlo en este laboratorio. Y hoy en este momento hemos adquirido el equipo Mini Vidas, que da el mismo resultado en cuatro horas. Eso que permite que los frigoríficos que tienen que exportar no pierdan su producto por el tiempo que demora hasta que nos dé el resultado y se pueda confirmar. Ahora en cuatro horas ya podemos decidir si está en condiciones de salir ese producto a la venta o al público, ya siendo con el análisis completo. Es un laboratorio muy importante, que es lo que se inaugura ahora, es una remodelación y la compra de muchos equipos modernos y nuevos para todos los procesos que hacen los investigadores y docentes dentro de este laboratorio, en donde se hace docencia, investigación y transferencia, en este caso, muchos servicios a la industria y a la provincia en lo que tiene que ver con el ambiente y la calidad de alimentos. Gracias por ver el video.